La noche del martes anterior, pistoleros motorizados balearon a un peatón en la vía pública de la colonia Francisco Mújica de la ciudad de Uruapan. Tras el atentado, los delincuentes huyeron y el ofendido se debate entre la vida y la muerte. En la cobertura noticiosa se pudo conocer que la agresión se registró sobre la calle Ricardo Flores Magón, a unos metros de la calzada Benito Juárez, donde sin mediar palabras, los gatilleros abrieron fuego en contra del agraviado, mismo que al recibir varios impactos cayó inconsciente. Algunas personas, al percatarse de lo ocurrido, pidieron apoyo de una ambulancia, acudiendo para atender la emergencia a los paramédicos de primera respuesta y de la policía municipal, los cuales estabilizaron al paciente y rápidamente lo canalizaron a un hospital local, donde su estado de salud es reportado como delicado. Las corporaciones de seguridad implementaron un operativo en busca de los hechores, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso. De lo sucedido tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos policías de investigación han comenzado con las averiguaciones que permitan lograr el esclarecimiento de lo ocurrido. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.